Les vengo a compartir la manera en que yo aprendo a hacer las writes. Por si a alguna persona le cuesta aprender, tal vez esto le ayude. Lo primero que yo hago es venir a esta página que se llama Mobalytics. Voy a poner el ejemplo de Voltis que salió la semana pasada. Yo soy Reclip, para que sepan. Y cómo fue mi manera para yo aprender el write tan rápido, las mecánicas del boss y los patrones del boss. Aunque usted aprenda las mecánicas, en realidad algo que es importante son los patrones del boss. Si usted no se aprende los patrones del boss, va a recibir mucho daño. Entonces, voy a poner el ejemplo de puerta 4. Entonces, yo lo que hago es venir primero, es directamente a la mecánica. Mecánica 160, me leo todo esto y veo el video, respectivo. Luego, a la barra 110, lo mismo. Leo todo esto y veo el video. A la 60 exactamente lo mismo. Y ya cuando ya tenga una idea de cómo es la mecánica en sí, sé lo que hago yo lo siguiente. Es venirme a YouTube y buscar un video de toda la pelea del boss. ¿Y por qué yo hago esto? Yo veo toda la pelea, todo el combate para saber los patrones del boss. No las mecánicas, sino los patrones del boss en especial en esta puerta que el boss se mueve mucho. Entonces, lo que yo hago es ver en cualquier fight, yo hago lo mismo. Siempre busco la pelea entera. Si es posible, buscar dos a tres videos distintos para verlos en diferentes perspectivas y diferentes alternativas que tengan. Digamos, este por ejemplo, le toca a las 12. En otro video, hay alguien que le toca a las 6. Entonces, puedo ver esa perspectiva de ese jugador y darme una idea. Y así veo los patrones del boss, sin incluir las mecánicas importantes. A mí me toma como una hora lo necesario para verme toda la pelea. Yo les recomiendo ver toda la pelea, sí o sí, porque eso les va a ayudar a los patrones del boss. Con que usted se sepa, los patrones del boss, ya el ride es reclear. Si ya se sabe la mecánica, ya se sale a la primera. Pero, ¿qué pasa cuando no se saben los patrones o no tienen idea de los patrones? Van a wepear mucho y eso va a ser, eso está bien que wepeen. Pero, si ustedes quieren llegar más clean, más para el break clear, rápido. Es ver todo el combate y ver primordialmente los patrones. No la mecánica en sí. Ya la mecánica, usted con ver los videos estos, le pone la página de Mobalytics ya más que suficiente. Lo que luego hay que poner primordialmente prioridad, incluso por encima de la mecánica en sí. Son los patrones del boss. Y eso sería mi consejo. Y eso sería todo, gente. Un saludo.